El gobierno del estado tendrá que redoblar los esfuerzos para pagar y salir adelante de la deuda que posee, señaló el gobernador Fausto Vallejo. Lo anterior, luego de que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, dijera que no se contempla ningún rescate financiero para Michoacán, ya que el estado tiene que cumplir sus compromisos. Vallejo Figueroa explicó que el estado no gastará más recursos de los que se tiene, refiriéndose específicamente a las solicitudes de los sindicatos como el Estaspe, que han solicitado incremento salarial. Dijo además que se reducirá el gasto corriente y que se trabajará en incrementar la recaudación. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor de recaudación. Recorte al gasto corriente. No podemos dar lo que no tenemos. Antes, les venían dando a los sindicatos lo que pedían, señaló. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Cel Varela.